Buenos días, ¿cómo están todos? Hace un momento el presidente de los Estados Unidos, nuestro presidente Barack Obama, habló sobre el terrorista o la persona que puso un carro explosivo en Nueva York. Yo lo que estoy viendo el tema ahorita es porque en eso se pronunció muy eficazmente el presidente Barack Obama, pero bajo las protestas de los hispanos y digamos, yo lo que estoy diciendo es que para ellos que mueran hispanos o que no han muerto un hispano o cinco hispanos en este tiempo, bajo la incompetencia de los congresistas del país, es decir, que no han hecho en uno, dos, tres, digamos, presidente Clinton, George Bush y Barack Obama, no han hecho nada para solucionar este problema y Estados Unidos sigue teniendo problemas con inmigración y no se va a solucionar. Es que lo que me indigna a mí, es la indignación que a mí me da es que hubo este ataque, inmediatamente el presidente se pronunció. Yo siento que Barack Obama, nuestro presidente, se burla de los hispanos, se está burlando de los hispanos porque él cree que nosotros de verdad no valemos nada. ¿Por qué? Porque cuando necesitó los votos de los que son ciudadanos de los Estados Unidos, ahí él estaba hablando a querer hablar español, querer hablar, tratar de decir palabras en español, pero ahora se los pasa por el culo. Y por eso le digo yo, por lo idiotas que somos nosotros que seguimos votando por los mismos partidos siempre. Pasó esto, lo de la bomba de New York, iban a morir, si estallaba eso, morían, si la policía no hubiera estado lista, morían, digamos, 100, 200 personas. Han muerto 300, 400 o hasta mil hispanos en la frontera porque los gobiernos que han pasado de América, de Estados Unidos, no han funcionado y les han valido mierda. ¿Sabe cuándo éramos importantes los hispanos? Cuando existía, cuando estuvo la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía miedo de que los hispanos se hicieran aliados de los rusos en el tiempo de la guerra. Entonces, ellos mismos daban a Honduras, Salvador, a todos esos países les daban armas para que lucharan contra los rusos. En ese tiempo sí eran importantes los hispanos. Pero ahora como no existe ningún peligro para Estados Unidos de Rusia comunista, ahora nos pasan por el culo. Y eso es culpa de nosotros porque nosotros siempre leemos la miedo al culo a todos los norteamericanos. Y yo, especialmente, yo vivo aquí en los Estados Unidos y yo sé que hay gente muy buena aquí. Pero ya llegó, es la hora, es hora, hispanos, de cualquier país que venga. Deje ese hijueputa nacionalidad que tiene. Deje estar peleando por un país que no va a... Por eso usted está aquí. Porque su país no sirvió. Y ahora se trata de luchar nosotros aquí, no siendo terroristas, no siendo personas que hagan daño a este país, sino levantando nuestro país con nuestro esfuerzo. Pero Noé, con Barack Obama, con Barack Obama en la presidencia tampoco nos ha hecho caso. Pasó este problema en New York, inmediatamente él se pronunció. Hicieron cientos y miles de hispanos protestas en todas las partes del país y ahí no se le doy yo la cara a Barack Obama. Entonces, siguen burlándose de nosotros, siguen pasándose por donde ustedes ya saben a nosotros. Y eso es culpa de nosotros porque seguimos pensando que mi país, Honduras, que mi país, que mi país, Guatemala, que México, que esto no. No, nosotros venimos aquí a ser uno. Un solo. Uno solo. Uno solo. Y dejemos de estar peleando por un país que ni siquiera nos protegió. Es decir, por nuestros países que siempre siguen esas actividades corrompidas. Por eso estamos en Estados Unidos. Pero también tenemos que darnos a respetar en este país. Y a mí lo que me indigna es que Barack Obama, él inmediatamente habló por la bomba, pero por los hispanos que estuvimos haciendo, que gracias a Dios yo fui también a New York, a estar con mis hermanos hispanos. A luchar por nuestra libertad. A luchar por nuestros hermanos. Que así tenemos que ser unidos porque si no nos siguen pateando el culo todos, perdónenme esta expresión, pero así solamente es como ustedes quieren oír. Si llego yo y les hablo, ¿cómo están hermanos? Muchas gracias. Estamos reuniéndonos. No, no. Ustedes necesitan a alguien que les hable con vigor, con todo aquí, la palma de la mano. Yo les digo a ustedes que nos están, se están burlando de nosotros. Si estuviéramos en el tiempo de la guerra fría, ahí sí nos ponen atención. Y nos dan armas para que nos matemos unos a otros allá en nuestros países. Porque eso es lo que hacía Estados Unidos. Nos daba armas para que mataran a nuestros hermanos allá, para que peleáramos nuestro... ¿Entiendes? El comunismo y el capitalismo pelearan en nuestros países y en otros y que no hubiera nada aquí en Estados Unidos. Las guerras se peleaban en nuestros países. Y nosotros seguimos de idiotas, de idiotas, de idiotas, viviendo la misma vida, la misma corrupción en nuestros otros países. Queremos venir aquí a Estados Unidos y votamos por los mismos representantes políticos que siempre se burlan de nosotros. Entonces, ¿para qué vean ustedes que Barack Obama no les importa a los hispanos? ¿Por qué? Inmediatamente pasó lo que pasó en New York y él se pronunció. Hicimos huelga a millones de hispanos. No se le vio la cara al presidente. Unas cuantas palabrillas dijo ahí en un discurso y que sobre lo que pasó en Arizona, que eso no sé qué, que va a haber una investigación. Vea, siguen pasándose por el culo a los hispanos. Y a mí me duele decirle eso. Es que nosotros a veces creemos que de verdad ellos van a ser... Vea, primero que él es black, que él es negro. ¿Qué le va a importar a los hispanos? ¿Y los blancos qué le va a importar a los hispanos? Porque si nosotros no luchamos por nosotros mismos, no van a hacer nada. Entonces, no ir respetando a ninguna otra raza, porque eso es lo que ha hecho Europa. En Europa todo el mundo se ve diferente porque solo hablan en diferentes idiomas y se falta el respeto entre ellos y hay guerras. Europa toda la vida vive en guerras. Pero yo no quiero que pase en los Estados Unidos, sino que quitándole el poder a los que tienen poder y repartiéndole entre todos los que estamos aquí. Para que nadie haga lo que le dé la puta gana como hicieron en Europa. Que Inglaterra hacía lo que le dé la puta gana, o Italia, o bueno, las potencias en aquellos tiempos, España. ¿Entiendes? Tenemos que luchar porque este presidente se está haciendo el maje. Y ahora pasó este muchacho que agarraron ahí, que era norteamericano, pero con nombre de Medio Oriente, se parece mucho a nosotros los hispanos, ahora van a decir, no, este es con hispanos también. Porque ustedes conocen cómo son esta gente. Siempre tratan y nos están usando a nosotros como chivos espioteores. ¿Para qué? Para esconder los defectos que cometen los gobiernos. Es hora de pararse ya, hispanos. Por favor, puertorriqueños, muchos mexicanos que hay aquí, dominicanos. Todos, hermanos, por favor, démonos a respetar porque esta gente se nos está pasando por el culo todavía. Perdone que hable así. Yo sé que es muy feo y que eso no demuestra que tengo alguna educación, pero es feo. Es feo ver que pasa algo allá. Si iban a morir 200 o 300 personas en New York, pero de nosotros se han muerto cienes y miles cruzando la frontera porque nosotros necesitamos este país. Porque la verdad nosotros necesitamos Estados Unidos y nos ignoran. Es para que yo esté los puntos de vista. Y me van a perdonar si ofendo a alguien, pero a mí sí me indigna eso. Muchas gracias. Pasen buen día.